Luego de realizar una gira por la Patagonia Argentina, Gabriela Otogali, a través de su proyecto Catanga Teatro, propone una obra muy particular. Pues estoy poniendo en escena ahorita Niebla o El Cielo Entre los Pies, que es una obra de teatro clown, o sea, de teatro con la técnica del payaso la payasa, para público joven y adulto aquí en San Cristóbal de las Casas. Cuenta que su personaje se muestra a la deriva, en un espacio y tiempo incierto, que atraviesa por una niebla, misma que la protege, y que le trae recuerdos de lo que fue, de lo que soñó con otra gente y de lo que está viviendo en el presente. No es un relato lineal como obra de teatro, que dices, ah, la historia comienza aquí, sino que son fragmentos que van entre el presente y el pasado, lo que fue y lo que pudo haber sido. Es una migrante, se llama M. Interesada en visibilizar las vivencias, andanzas y dificultades que viven los migrantes, asegura que todos hemos estado en circunstancias similares, o que no estamos ajenos a dichas experiencias. Pues yo creo que como creadora, como creadores, estamos inmersos, inmersas en un contexto, estamos llenos, llenas de imágenes, de situaciones, de personas, de relatos, de historias, que son las que están en nuestro consciente y en nuestro inconsciente a la hora de crear. Con una gran trayectoria en las artes escénicas, formada en Argentina, España y México, Gabriela nos hace saber que el teatro es una de sus más grandes pasiones. Pues vengo del teatro, empecé cuando, pues ya hasta da pena decirlo, casi 35 años haciéndolo, y conociendo, experimentando, probando, tomando clases, y produciendo con grupos. Lo que sí voy sabiendo es que el teatro es el lenguaje que me permite comunicarme con el mundo. Y desde allí, desde allí es lo que hacemos, lo que pensamos, lo que vamos probando. Eso, seguir haciendo, tanto en los espectáculos, y trabajo mucho facilitando talleres, procesos creativos, diversísimos. Y esa es la maravilla, que es un lenguaje muy amplio, muy grande, y eso nos da muchas posibilidades de encuentro. Si te interesa el teatro y quieres ver niebla o el cielo entre los pies, las funciones serán los próximos... 9 y 10 de septiembre, en Casa de la Enseñanza, en San Cristóbal de las Casas. Y la idea es seguir haciendo, tal vez, funciones. Aquí estrenamos en marzo, luego anduve de gira por Argentina, luego volví, hicimos dos funciones hace dos semanas, y ahorita volvemos con dos. Y así, seguimos estando aquí, seguimos haciendo. 9 y 10, en Casa de la Enseñanza. 6 de la tarde. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.